Mi criaturita hermosa, ¿por qué te hacen esto, mi amor? Doctora, ¿entonces la niña está bien? Sí, señora natividad. Como dijo el doctor Juan Andrés, la niña está bien, no tiene nada. Y a partir de ahora nadie le hará daño. Y de eso se van a encargar ustedes. No sé si no te preocupes, Santos. Yo misma me voy a encargar de cuidar a la niña María Lucía. Si alguien quiere llevársela, va a tener que pasar por encima de mi catadero. Y del mío. Yo te garantizo, Santos, que ustedes van a estar seguros en esta casa. De eso me voy a encargar yo. Gracias a Dios, esa persona no le hizo nada malo a la niña. ¿Y no sabes quién es? ¿Estás segura que no era Isabela? Segura, segura, no. Además me pareció muy alta. Y no sé si fue por el susto o la impresión, pero yo vi que tenía una máscara que le cubría el rostro. Debió ser ella, Isabela. Esa muchachita está loca y es capaz de cualquier cosa. Deben ser ellos. Espero que hayan podido averiguar quién le quería hacer daño a mi hija. Y por el bien de Isabela, espero que no haya sido ella. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? ¿La encontraron? No, lo siento, pero no la encontramos por ningún lado. Caray. Sea quien sea, debe conocer muy bien la región. Estaba a pie y no la logramos localizar por ningún lado. Parece que se le hubiera tragado la tierra, patrón. No será que le pasó lo mismo que a la difunta que acabamos de encontrar. ¿Difunta? ¿Cuál difunta? ¿A quién encontraron? Cuando fuimos a buscar la mujer que se metió a la casa, encontramos el cadáver de Elmira Guerrero todo destrozado. Dios mío, qué horror. La atacaron los caimanes. Dios mío, qué muerte tan espantosa. Pues que me perdone Dios por lo que voy a decir, pero Elmira Guerrero era una mujer mala, una miserable que lo único que quiso fue destruir todo a su paso y terminó de la misma manera, murió en su ley. Pues yo no puedo pensar ni sentir nada por una persona que siempre nos quiso hacer daño. A mí lo único que me interesa es encontrar a mi esposa y saber quién le quiso hacer daño a mi hija. No te preocupes, sobrino. Sea quien sea esa persona, la vamos a encontrar. Sea quien sea esa persona, la vamos a encontrar. Sea quien sea esa persona, la vamos a encontrar. Sea quien sea esa persona, la vamos a encontrar en donde se trató desaharán. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.